Bueno, vaya cosas que pasan, auditorio. Sobre el bloqueo que había en el Boulevard Audado Vasconcelos, nos dicen, ya se abrió la circulación, hay paso en los dos carriles, los manifestantes, pues, se están esparciendo, están permitiendo el libre, la libre circulación sobre esta vialidad tan importante, pues, había hasta hace algunos instantes muchísimas complicaciones, porque es la hora de la salida de escolares de tres instituciones educativas que están en las proximidades de este boulevard. Y bueno, fíjese auditorio, que aquí hay un comentario de una persona que nos dice, es increíble el nivel de corrupción que han alcanzado los funcionarios públicos en Oaxaca, el daño que hoy representa el puente de cinco señores, es tan solo una muestra de la forma en que nos en que los que nos gobiernan solo tienen intereses personales y económicos muy poderosos. No solamente es necesaria una revisión a la estructura del puente, también se necesita que el gobierno del estado, encabezado por Alejandro Murat, proceda en contra de quienes realizaron la obra. No hay que olvidar el costo que tuvo el distribuidor vial, casi el doble de su presupuesto original, como yo se lo decía, era de ciento seis y terminó costando doscientos ochenta millones de pesos. Dice esta persona del auditorio y que tampoco se olviden de investigar y mandar a prisión en caso de que así se amerite a quienes dejaron en crisis a los servicios de salud en Oaxaca. Esto es el comentario de una persona del auditorio que muchísima, con muchísimo gusto, pues le damos lectura y lo pasamos al aire. Hay otra persona que también nos dice ayer me tocó participar en el intento por sofocar el incendio en el cerro de San Agustín de las Juntas. Tenemos que hacer conciencia para no provocar estos incendios, sobre todo ahora que viene la temporada de sequía en Oaxaca. Nos dice, como a manera de reflexión, el hombre es tan pequeño ante la magnitud del fuego y de eso me di cuenta ayer cuando vimos que los que tratábamos de apagar las enormes llamas éramos realmente insuficientes. Gracias a los bomberos que nos apoyaron, nos dice esta persona. Y sí, realmente este incendio tuvo unas magnitudes relevantes, causó el temor de mucha gente porque creían y temían que las llamas llegaran a la zona donde están ubicadas varias viviendas. Continuamos con el caso de Gabino Sánchez Auditorio, un hombre que requiere la ayuda de usted, la ayuda económica, pero también la ayuda en especie con medicamentos. Si usted nos puede apoyar, se lo vamos a agradecer. Lo que necesitamos son una lista de medicamentos que las va a conocer usted a continuación. Si tiene oportunidad de apoyarnos, puede traerlas directamente aquí a MVM Televisión, Belisario Domínguez, mil doscientos en la Colonia Reforma, y con todo gusto se las haremos llegar a Gabino Sánchez Vázquez. Esta es la tercera, otra de las partes de la entrevista que logramos y a la cual amablemente accedió a otorgarnos Gabino Sánchez Vázquez en su domicilio. Lo que él nos narra durante este encuentro que tuvimos realmente nos deja sin palabras. Hace alusión a las condiciones en las que vivió su madre, su padre, condiciones de pobreza, en las que incluso había ocasiones que no tenían zapatos, pero siempre el llamado que le hicieron sus padres fue a manejarse con rectitud, con honestidad, a no disponer de los recursos públicos, y eso, auditorio, créame que es digno de reconocimiento. Lamentablemente, la vida no le dio para generar un fondo de ahorros y hoy está pasando por esta situación tan complicada. Vemos la la otra parte de la entrevista que logramos con Gabino Sánchez. Gabino, ¿qué es lo que tú necesitas en este momento? ¿Cuál es la necesidad más apremiante para ti y tu familia? Fíjate que mi pobre esposa, Delfina Concepción Robles Torres, es la única que me mantiene porque es la única que trabaja. Este, ella es la que está enfrentando todos mis gastos. Ella es mi doctora, ella es mi enfermera. Ella no tiene paz y tranquilidad, porque yo me pongo mal a cualquier hora del día, de la madrugada. Ella es la que paga todo. Y yo sin trabajo, sin dinero, sin nada. Este, pues lo que yo necesito es que fíjate que todos los implementos que necesito para mi curación, para como alcohol, algodón, este, este, pastillas, pastillas, este, para tomar, para inyectables, porque me da mucho dolor, tengo muchas complicaciones por la diabetes. Dice el doctor que es neuropatía, y esa neuropatía, este, hijo de muchas complicaciones. Una vez estaba yo muriendo en el 2013, y le dije a mi esposa, oye mija, escribe lo que tengo, escribe todos los males, 20 males tenía al mismo tiempo, al mismo tiempo tenía 20 males, otro poquito y ya no estuviera yo contando. Y fui tan bien limitadas las pastillas, y no me alcanza para mis dolores, para, este, y tenemos que comprar, todo es comprado, todo es comprado, todo es comprado, y este, apenas ayer, antier, este, me tocó mi consulta, nos, me cambiaron la doctora de hace un mes, era muy amable el doctor de hace un mes, y la que está ahí, este, el consultorio 6, del jardín Consati, Clínica Consati, número 1, este, ay, muy arbitral, y la señora, muy seria la señora, dos pastillitas de diclofenaco me dio, y le estoy diciendo, doctora, por favor, deme, este, diclofenaco, porque es la pastilla que tranquiliza mi dolor, le dije, este, dos, nomás dio, imagínate, imaginas, pues eso no, no es correcto, yo digo que no es correcto. Qué situaciones, de verdad, nos dejan sin palabras cuando, en medio de estas necesidades de atención a la salud, se encuentran todavía con trato déspota, con esta entrega raquítica de medicamentos, dos pastillas de diclofenaco le dieron para atender estos dolores tan intensos que, que tiene Gabino Sánchez Vázquez, la insensibilidad en las instituciones de salud, pero también nos preguntamos muchísimas veces dónde queda todo ese dinero que va destinado para la compra de medicamentos, usted recordará que hay un escándalo tremendo en los servicios de salud de Oaxaca, se detectaron más de 28 mil dosis de, de medicamentos destinados para la prevención de embarazos, con un costo de cuatro millones de pesos, un poquito más, si no mal recuerdo, y se pregunta uno dónde está esa gente que se requiere con sensibilidad para atender a todas estas personas que están pasando por situaciones nada agradables debido al deterioro de su salud. Le hacemos un llamado al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca para que ponga atención a, no solamente al caso de Gabino Sánchez Vázquez, sino al de toda la gente que tiene que pasar por situaciones realmente complicadas cada que acuden a a la visita médica, auditorio. Y mire, me están llegando mensajes en donde se cuestiona precisamente a Alejandro Solalinde por estar asesorando y apoyando a este joven que hoy está demandando se ejecute orden de aprehensión en contra del exresponsable de la Catedral Metropolitana por acusado de abuso sexual. Y bueno, cuestionan a Alejandro Solalinde por esta protección, y me lo ponen entre comillas que le da a los migrantes, hablan incluso de algunas preferencias que tiene este exreligioso, y también del trabajo que realiza promoviendo el respeto a los derechos humanos. Consideran que no era la persona, o no es la persona más adecuada para presentarse en esta conferencia de prensa que acaba de dar Leonel, y en donde exige castigo para el sacerdote que él dice lo abusó sexualmente auditorio. Regresamos al asunto de Gabino Sánchez, van a aparecer ahí en el monitor de su televisor la lista de medicamentos, pero también hay una lista, hay una cuenta bancaria a través de la cual usted nos puede apoyar, como le repito, con lo que usted pueda, 5, 10, 15, 20, 100 pesos, lo que usted pueda apoyar, lo que usted pueda depositar a favor de Gabino Sánchez, créame que le va a ser de gran utilidad. La cuenta bancaria es la 4915-6383-9213-7014. Esta cuenta es de la sucursal Banorte y está a nombre de Delfina Concepción Robles Torres. Usted puede apoyarnos, puede hacer una gran labor social auditorio. Tocamos estas fibras sensibles de su corazón para que nos ayude. Le recuerdo, el grupo Córcega Automotriz le ofrece estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos solo en Grupo Córcega. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato auditorio, pero le recuerdo, allá van a aparecer las cuentas de las redes sociales de MVM Televisión, a través de las cuales usted puede interactuar y puede conocer el contenido de Espacio Ciudadano y del resto de la programación de esta gran empresa que se transmite a través de la señal 152 de ICI. Vamos y regresamos. ¡Gracias!